Vamos, un servicio social como parte de la proyección de primera línea. Don Santiago Taisunum tiene 70 años de edad. Es el jefe de una familia de cinco, a quien la vida ha puesto pruebas duras, pues fue víctima de un derrame que le invalidó la mitad del cuerpo. Y la derrama tengo. Es el que tiene la derrama. Cuando estaba invadiendo la mano, no tenía la mano. Pues la verdad, quería que un mesí de ruedas, un par de muletes, porque me diga el doctor que tiene que probar su mulete. Cuando viene usted, así me diga el doctor. Lo que quería, pues, que me levante. Quería, pues, que me levante, que me llaman de caminar, querido. Durante muchos años, se dedicó a la tejeduría en la aldea Pastocato, Tonicapán, de donde es originario. Por si fuera poco, hace unos días un vehículo lo atropelló dejando fracturas en su pierna buena, lo que ahora lo deja incapacitado para llevar el sustento diario. Como de la 6 al 6 de agosto, al 6 de agosto. ¿Qué pasó? Cuando me practué, cuando me trovió el cárter. Ya no puedo caminar nada, nada, sí. Solamente me hice poder bomberos. Me llevé la emergencia, entonces los bomberos me llevaron. No, yo lo sentí, la verdad, como una vez se fue el pensamiento, no lo sentí. Desde las otras personas, la emergencia, el señor llegó chorreada de sangre en la boca. Así de la gente oyó. Relata Don Santiago que su familia es la fortaleza de su vida. Se me hace poder, mi familia, me lleva, ahí es así, el rojo, me lleva el sol. También me entra, sí, me entra también. Si usted puede hacer que esta familia no pase más necesidad, puede ayudarlos. Y esa parte donde está enlazado, realmente aquí se le quebró parte del hueso. Y ahorita, según los doctores, dijeron que se va a ver si el hueso se unió o no. Y si no, tal vez se va a operar todavía miope. Realmente es mi papá la necesidad que él necesita. Una silla de ruedas para moverlo. Realmente porque pesa, y no solo pesa, sino solo así lo puede llevar, puede sacar a mi mamá. O porque en la mañana salgo a trabajar y ya en la tarde, a mediodía vengo. Y ese es el motivo que yo no me da tiempo para sacarlo y cuidarlo. Realmente aquí nosotros vivimos en Pastocá. En un lugar que se llama Pastocá, en Pará, que es de Checochón. Realmente, con cualquier persona bondadosa que quisiera ayudar a mi papá, estaríamos agradecidos antemano. Y agradecidos porque Dios los bendice en gran manera. Y pues realmente es lo que necesita mi papá, una silla de ruedas para movilizarlo. El número es el 45-7106-28. O también el 49-98-78-38. Recuerde que tenemos el ejemplo más grande del mundo, en Jesucristo, que si damos, recibimos.